Bienvenidos a la cocina de Sarita. Para 42 años en televisión, feliz lunes para todos. Este programa es presentado por Centro Garófalo, Copalsa y Pollos Pechugón. Con ustedes, Sarita Garófalo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo andamos para enfrentar esta semana? Muy bien, profe. Más que listo, día lunes, hoy cocinamos sin carne. Hoy cocinamos sin carne, entonces vamos a hacer un budín de calabaza. Pero entendiendo budín a esa torta, ¿no? El budín que nosotros decimos budín, Marce, que es verdaderamente un flamo. Esto sería un budín para el desayuno, para la merienda de los chicos, algo sano. Bueno, hoy en día que por fin la calabaza empezó a tener un lugar privilegiado dentro del ámbito nutricional, como debe ser. Así que nosotros con el buenísimo, buenísimo producto que tenemos de zapallo y de calabaza, con la fibra que tiene, que hay que consumir, le ponemos también al budín. Muy bien, profe. Vamos a contar con qué vamos a utilizar en esta receta. Vamos a usar una taza y media de harina, una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de polvo de hornear de copalsa, una cucharadita de canela, un kilo de calabaza hecha puré, media taza de chispitas de chocolate, también de copalsa, una taza y un cuarto de azúcar, una cucharadita de vainilla de copalsa, dos huevos batidos, tres cuartos de taza de aceite neutro y un cuarto de taza de nueces picadas, también de copalsa. Tenemos todo, así que podemos comenzar. Está todo listo, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. No lo pienses más, tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía Internacional Clásica y Gourmet Centro Garófalo, Gastronomía Profesional Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo, la más premiada del país. Centro Garófalo, teléfono 660-425 Pechunuggets, divertidos y nutritivos, bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, antes que nada acá voy a poner los huevitos, que dentro de un rato vamos a hacer un poquitito de ruido para batirlos. Y acá comienzo con, cocinamos la calabaza, podemos hervirlas. ¡Qué buen color tiene, profe! Miren un poco lo que es esta calabaza. O si no, cocinar dentro de un papel aluminio al horno. Miren un poquito. ¡Qué maravilla! Suficiente calabaza, que haya mucha fibra, mucha provitamina A, todo lo que necesitamos siempre. Entonces ponemos acá. Y acá ya voy a saborizar con canela. Ahí estamos. Con canela. Voy a poner también azúcar. Podemos poner edulcorante. Lo que correspondería a esto. Un edulcorante para horno, marce. Entonces sacamos un poco de carbohidrato de esta riquísima preparación. Acá voy con esencia de vainilla. Acá. Miren cómo esto ya está. Bien mezcladito. Aceite. Aceite neutro, por supuesto. No voy a poner aceite de oliva, marce. Porque no quiero darle sabor en eso. Y mientras yo voy mezclando, marce, yo ya te voy escuchando también. Muy bien, profe. Vamos a aprovechar y hablar de Copalsa Food Ingredients. Trabajamos con profesionales del rubro alimenticio, desarrollando productos, asesorando en la optimización de fórmulas, costos y sus diferentes aplicaciones para las empresas de la industria láctea, molinera, cárnica, embutidos, heladería y mucho más. Podés contactar la línea directa 021-59-90-000 en redes sociales, arroba copalsa food ingredients. Bueno, estoy mezclando y acá va el bicarbonato y polvo de hornear. Empiezo a poner. Ahí voy poniendo por parte. Voy mezclando juntamente con las nueces. Que quedan muy ricos las nueces con la calabaza. Y ahí sigo mezclando. Ahí. Miren cómo está esto. Va a salir una preparación húmeda exquisita. Pongo toda la harina que necesita. Muchas gracias. Ya pongo también las chispitas acá. De chocolate, por supuesto, de Copalsa. Sigo mezclando. Ahí. Y ahora sí voy a hacer un poquitito de ruido, Marce. Porque por último voy a integrar los huevos. Hago un poquito de ruido. Muy bien, profe, aprovechamos que se va acercando cada vez más el Día de la Madre. Y si tu mamá es una apasionada de la cocina, tenemos una oferta que no podés dejar pasar. El libro más premiado. Cocina paraguaya tradicional y contemporánea. Puedes adquirirlo a solo 200.000 guaraníes. No pierdas esta oportunidad de ahorrar dinero mientras le das un regalo que alimentará su mente y su alma. Podés conseguir más información a través de Instagram y Facebook. Arroba Centro Garofalo. Bueno, acá, miren ustedes cómo ya está esto. Perfecto. Entonces, ¿qué me falta? Agregarle ya el huevo batido. Para eso hicimos tanto ruido, Marce. Muy bien, profe. Miren, ahí está. Perfecto. Huevo batido por último. Ahí estamos. Y vamos con movimientos ya envolventes. Ahí estamos. Así. Para que le dé un poquito más de suavidad a esta masa de por sí suave, luego y húmeda. Ahora cargamos en una tortera que tiene papel ya lubricado en el fondo para que no se pegue. Precalentamos el horno a 160 y nos va a llevar más o menos horita. Ahora, depende mucho de cómo está el horno, cómo es la altura, pero no nos libramos de una cocción lenta y un poquito larga. Pero el resultado vale la pena. Ahí está. Miren cómo hemos ya logrado esto. Y ahora sí, a cargar. Empezamos y cargamos. Horneamos congelable, Marce, perfectamente. Te iba a preguntar, profe, si uno quiere guardar, por ejemplo, ¿tiene algún cuidado especial? ¿Cuánto tiempo, profe? Lo que tenemos que hacer es no dejar mucho tiempo, este, cómo te voy a decir, mucho tiempo en la intemperie un alimento. O sea que esta torta, si queremos congelar, directamente ya la enfriamos, ponemos, envolvemos en un papel que puede ser metálico, un tupper y congelamos. Ahora, o si no, partimos por la mitad o hacemos dos tortitas más pequeñas. Una utilizamos y la otra congelamos. Tres meses puede estar perfectamente en un buen freezer, que enfríe bien, por supuesto. Así que esto es perfectamente congelable. Tres meses a 18 grados bajo cero. Así que acá, ahora sí, ya nos vamos con esta tortita. Fíjense qué grande es. O sea que da para muchos chicos, para toda la familia, para el Día de la Madre, también puede ser para el desayuno. Una excelente propuesta, profe. A la mamá le va a gustar una buena tortita o flan, como debe llamarse, de calabaza. Ahí tenemos. Voy a poner acá, para que facilite un poquitito, ¿sí? La cocción. Y a casi 160 grados, 45, 55 minutos aproximadamente. Muy bien, profe. Antes de ir a la pausa, vamos a hablar de pechugón. Bajo la tecnología IQF, Individual Quick Freezing o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre zip que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, mutlitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y todos los puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más de La Cocina de Sarita. No lo pienses más. Tu futuro aquí está. En el Centro Garófalo tenemos la receta para que puedas triunfar. Gastronomía internacional clásica y gourmet. Centro Garófalo. Gastronomía profesional. Reconocido por el MEC y con el respaldo de la profesora Sarita Garófalo. La más premiada del país. Centro Garófalo. Teléfono 660-425. Pechunuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo. Muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Ya estamos de regreso. Esto es La Cocina de Sarita. Bueno, estamos acá ya. Tenemos este budín de calabaza, marce, para cualquier momento. Algo rico, bien húmedo, un poquito diferente a la torta común. Por supuesto que lleva mucho más tiempo. Nos pasamos de la hora nosotros directamente. Lleva mucho tiempo. Depende también si hacemos en pequeños morecitos o uno solo. Entonces, lógicamente, el tiempo de cocina es más largo. Pero vale la pena. Así que esperemos que en estos días, de repente, así un feriadito, podemos hacerlo así directamente para el desayuno, para la merienda, acompañando un helado como postre. También, marce, sería riquísimo. Así mismo, profe, recordemos, tiene azúcar, tiene las chispas de chocolate y una combinación que verdaderamente me sorprendió también a mí al utilizar la calabaza, profe. Así es. Bueno, esperemos que les guste, ¿verdad? Siempre hay que ir probando cosas nuevas, marce. Así mismo. Nosotros nos despedimos. Nos vamos a reencontrar mañana. Si Dios quiere, entonces, a las 12 menos cuarto, un punto. Nos volvemos a encontrar. Gracias por la preferencia. Marce, gracias por la compañía. Gracias, Sarita. Hasta mañana. Si Dios quiere. No lo pienses más. Tu futuro aquí está. En el Centro Garofalo.